Luna TV con el pueblo, Luna TV con el pueblo. Entrevista y comentarios, farándulas, concursos y espectáculos y mucho más. Noticias, informaciones, de Luna TV. Luna TV con el pueblo, Luna TV con el pueblo, Luna TV con el pueblo. Buenas noches. Luna TV con el pueblo, aquí estamos, señores, saludos, buenas noches. Qué placer volver a compartir con ustedes una noche más el equipo de este espacio premium a esta hora de la noche. Luna con el pueblo, lógicamente, por el canal de los campeones, Luna TV, Canal 53. Informaciones por demás, esa que usted necesita enterarse antes de irse a la cama. Buenas noches, mis compañeros. Usted te lo ha visto muy bien. ¿Verdad que sí? Lo vi que me estaba mirando. Sí, sí, sí. Me estaba observando. No, 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 no. Esa imagen de Luna es suya. No, es increíble. Hace maravilla. ¿Ah, por qué usted quiere decir? No, no, pero no, no. No, tampoco. Son 4K esa cámara. Sí, sí, pero tampoco. Negro Peter. Ajá. Pero por eso que le está acabando la última. A donde usted lo entrevistan por ahí, que usted va de vez en cuando. Me veo horroroso. Me veo horroroso. Por su cargo en la asociación de locutores. Sí. Usted no te le visa así, ¿no? No, no, no. Yo he visto los videos y le he dado seguimiento. No te le visa así, ¿no? Tengo que... Admitirlo, admítalo. Sí, lo admítalo. Lo admito públicamente. Me veo diferente que cuando me invitan... Aquí se ve rozagante y la gente... Sí, sí. El negro, ahí tú puedes decir... Buenas noches. Disculpe, como usted dice regularmente, el negro, aquí está el negro. Sí, sí. Con esa fuerza. Claro, así es la cosa. Bueno, señores, buenas noches. Qué placer es estar nuevamente con ustedes, agradeciéndole a la vida el placer de estar aquí vivo, sano. Gracias a Dios. Señores, bienvenidos a este espacio. Tenemos hoy una programación muy exquisita. Durante una hora estará con nosotros Ilsa Reyes, la cual estará con sus famosas notitas de espectáculo en el día de hoy. Bien, aquí estamos. Saludos, compañeros. Saludos, compañeras. Qué placer, qué honor, qué gusto. Que hablan de rojo. Sí, de rojo por la vida, por el amor. Claro. En un día... En un día triste. De congoja, de tristeza. Exactamente eso mismo. Tres días de luto. Primero lo declaró el alcalde de Santiago, Abel Martínez, y luego el presidente de la República, que anoche cuando llegó a las 11.45, inmediatamente se fue a acompañar en este triste momento a la familia Mejía Gómez, Hipólito Mejía, y allí compartió hasta altas horas de la madrugada. Así es. Con esa gran familia de la República Dominicana. Miren, que anoche, nosotros cuando ya le dijimos adiós a ustedes, nos vemos mañana, adiós mediante, inmediatamente salimos del aire, pues nos enteramos de esta muerte tan inesperada de Doña Rosa Gómez Gómez. Rosa Gómez Temejía, ex primera dama de la República. Y dijimos, wow, casi... Teníamos la esperanza de que no falleciera. Ha sido trasladada a la clínica Abreu porque sufrió un infarto, pero al final de la noche nos enteramos que fue un infarto fulminante. Pollo Herrera estuvo con ella. Trataron de revivirla. Trataron de reanimarla durante mucho tiempo, no se pudo. Ella, cuando vio a Pollo Herrera, lo reconoció porque todavía estaba en ese cuadro que no había perdido el conocimiento, pero luego colapsó lamentablemente y el desenlace fue fatal. Paz al alma de esa noble mujer santiaguera que fue un ejemplo de dignidad. Eso iba a decir, una mujer que fue ejemplo de dignidad para las mujeres dominicanas. No hay nadie que pueda decir que la señora Rosa tuvo algún conflicto. Fue una mujer que cuando fue primera dama siempre se mantuvo en un perfil bajo. Nunca usted la vio queriendo presumir de que era la primera dama. Ni cuantas cosas. Fue una persona que logró ganarse el cariño de todo el mundo, de todo el que se le acercaba, de todo el que la saludaba. Y por eso es que hoy el país siente la pérdida de esta querida dama. Así mismo, leía en Twitter a Carlos Alfredo Fatule en el día de hoy, en la tardecita de hoy, y que él escribía allí un mensaje despidiendo a Doña Rosa. Por esa bondad, por esa empatía y esa bonomía, el pueblo dominicano, respetándola a ella, le aguantó algunas cosas a Hipólito. Sí. O le dejó pasar muchas cosas a Hipólito. Sí, sí. Así es. Porque ella fue un equilibrio. Ella fue una persona maravillosa. Maravillosa, maravillosa, y que estuvo al lado de este hombre con este espíritu, con esta personalidad, y nunca desentonó. Ella siempre en su lugar, haciendo lo necesario, y a veces mucho más, poniendo de su parte para que las cosas fluyeran de la mejor manera. Así es. Y así la recuerda el pueblo dominicano, quienes tuvieron contacto con ella, hablan de que fue un alma noble, llena de amor, amor que desbordaba y alcanzaba a todo aquel que le rodeaba. Así es. Paz a su alma y que le sea leve la tierra que cubra su cuerpo a ella, a su paso a la eternidad, en los brazos de nuestro Señor Jesús. Así es. Hoy una comisión, usted va a seguir con ella. Exactamente. No, iba a decir que fue tan grande la nobleza de Doña Rosa, que hoy no importaron los colores de los partidos políticos, ni el color de nada para expresar ese sentimiento tan puro y noble como lo es el dar el pésame por la muerte de una persona muy querida. Vimos por la funeraria a muchísimos líderes políticos, todos, con una sola voz, dándole las condolencias a Don Hipólito Mejía, a sus hijos y a los demás familiares. Y qué bonito se vio eso. Qué bonito. Claro que sí. Vimos al expresidente Danilo Medina con Francisco Javier García. Sí. Yo le voy a ir banar inmediatamente eso ahí. Exacto. Que había un rumor de que se iba con la fuerza del pueblo y aprovechó a Danilo y se lo llevó. Exactamente. Al velatorio para despejar cualquier duda. Sí, sí, sí. El tema que usted va a tocar. Iba a decir en este mismo tema que hoy una comisión de la Asociación de Locutores de Santiago, donde estuvimos alrededor de 10 miembros de esta directiva, estuvimos dándole el último adiós a Don Guillermo Bactugal, y en un acto donde asistieron muchos comunicadores. Estuvimos allá en lo que fue la misa, luego el sepelio, o la inhumación del cadáver, del cuerpo, de ese tremendo talento de la comunicación dominicana que se nos fue. Y estuvimos con sus familias ahí en la tarde de hoy, dándole el último adiós. Bien, entramos en materia. En materia. Vamos a tocar el tema de Fausto Domínguez, ya la Suprema Corte de Justicia. Luego de haber leído y haber escuchado las partes, determinó que hay méritos suficientes para que haya un juicio de fondo. Sí, se van a juicio de fondo. Juicio de fondo. Otro diputado del PRM metido en un lío. Ahí está Fausto, recordemos que por allá, por su tierra de Luperón, la encenada de la Rusia, de este lado, de este lado, él cometió el abuso de golpear a unos extranjeros y algunos dominicanos con una turba que estaba... En el caso no fue él, sino esos lambones que él tiene, vamos a ver, no, 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 espérese, espérese, espérese. Ok, quien llevó esa turba y quien le pagó a esa turba para que hiciera eso fue él, reclamando propiedad de unas tierras, una propiedad privada. Entonces, parece que el juez o la jueza determinó que hay méritos suficientes para que este señor sea enjuiciado por el abuso, primero de haber entrado a una propiedad privada y después golpear a los dueños de esas propiedades que están en juicio también con él. Y hay otros extranjeros que luego de ese juicio lo van a someter también por el mismo delito. Es una gran cantidad de terrenos que Fausto... Con vocación turística. Exactamente. Con vocación turística sobre todo. Muy cara. Sí, sí, ahí en lo que tiene que ver con cerca de la playa La Ensenada. Todo el borde, sí. Oye, una cantidad inmensa de unos terrenos que Fausto dice haber comprado y que son de su propiedad. Ya veremos en el juicio de fondo qué va a ocurrir. Si son de él... Que él alega que son de su propiedad. Él alega que son de él. Él alega que son... Incluso sus abogados han mostrado los documentos y vamos a ver qué ocurre cuando llegue el juicio de fondo. Usted dice que han mostrado los documentos, como que esos son los documentos finales. Han mostrado documentos que ellos dicen que determinan que la propiedad es de él. Ya la justicia decidirá si... Claro, determinará. Con las investigaciones, cuando se lleve, lógicamente ya que se dio a conocer que irá a juicio de fondo, cuando se determine si son de él o no, si los documentos son falsos, pues entonces Fausto se quedará asignado. Y me imagino que tendrá que pagar lo que hizo, resalcir lo que hizo, golpear con la turba que llevó, como dice David, y esas cosas. Como está establecido en el expediente, que fue una turba que llegó allí a esa propiedad privada. Y están los videos porque nosotros nos hicimos eco en este programa y en la programación de Luna, nosotros compartimos... Vimos los videos de la gente que estaba haciendo... Y yo en esos días estuve por allá por mi tierra y me contó todo el mundo, se rumoraba que vino un diputado y que este... Y que le entró a golpe a todo el mundo por ahí, que vino con una turba armado y se ve cuando le dan a la yipeta en los cristales de una extranjera con su esposo, que estaba enfermo, un lío, un reú. Pero vamos a ver qué pasa. Hay otro diputado más. No importa que sea el PRM. Vamos a esperar. Ahí sí estuvo bien. Otro diputado más. No, no. Otro diputado más. Qué pena que sea el PRM. Sí, sí. Siempre aprovecha esos momentos. Lo que sí es que sea quien sea, no se va a dejar pasar las cosas malas que hacen. No tenía a quién presentar y se ve que escogió cualquier cosa, parece. Pero usted no puede comparar. Porque tanta gente en este PRM, Dios mío. No, no, no. Con solo año y medio. Es que hay un grupo grande cualquiera. Usted no puede mandar en el cuerpo de un ser humano. Además no sabe los antecedentes que ha hecho. Ese señor no ha estado preso. Entonces, y es una persona querida, pues por eso y ganó su convención y fue a las elecciones y ganó también. Entonces el partido, el PRM, no es quien tiene la responsabilidad de ver con ese asunto. Las autoridades de los partidos deben tener mayor cuidado al escoger. Sí, sí, pero de todos los partidos. Porque si se hace análisis, usted busca todos los que han sido diputados del PLD, la mayor cantidad del PRD y ahora del PRM. Es el partido que está en el gobierno y por eso todo lo que tenga que ver con el PRM es noticia. Aunque sea uno que está con plata y una cosa. Vamos a la pausa. Hombre, retornamos. Este hombre es increíble. Vamos allá. Llévatelo. Pablo, pausa. ¡Vamos allá! Luna TV con el pueblo Luna TV con el pueblo ¡Luna TV! Luna TV con el pueblo Luna TV con el pueblo Luna TV con el pueblo Gracias por ver el video.